El video de hoy es algo que han estado viendo bastante, bastante y aparte está como muy de muda ahorita como en YouTube. Tiene que ver con una caja, pero aquí tiene un agujerito. Pues es el que hay en la caja. La estoy pasando mal. La estoy pasando mal, en serio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué es eso? ¡Eso se mueve, se mueve, se mueve! ¡Es peludo, es peludo, es peludo! ¡Es peludo! ¡Me tocó, me tocó, me tocó! ¡Se mueve! ¡Es un ratón! ¡Me desesperé! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso vive, eso tiene vida, eso tiene sangre, eso tiene corazón, eso tiene cerebro, eso tiene todo! ¡Me mordió! ¡Ay, pica, 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 pica! ¡Pica, pica, 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 pica! ¿Es un erizo eso? Más o menos. ¿Cómo más o menos? ¡Pica, pica, pica! ¡No lo mames ya! ¡Ay, es un perco spin! ¡Es, es, 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 es erizo! ¡Es, es, es, es erizo, es, es, así! ¡Tómase! Creo que ya estoy sacrando, ya se acabaste este video. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!